¿Qué relación hay, Marcelo, entre la actividad volcánica, justamente la actividad del Láscar y los terremotos? O sea, más que el Láscar, el Láscar tiene su personalidad, es un volcán que permanentemente hace noticia. En enero del 2012 también tuvo señales, también hubo alerta amarilla. Y es un volcán que si bien tiene frecuencia de eventos, en 1993 tuvo una erupción muy importante con un patrón de depositación de cenizas hacia Argentina, impacto en el tema aéreo ciertamente relevante. ¿Cada vez que hay erupción, la Tierra tiembla? No necesariamente. Los volcanes tienen su personalidad, los volcanes tienen su sismicidad, tienen tremors, tienen una serie de señales que permanentemente están siendo monitoreadas por el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, OPDAS, que depende directamente del Servicio Nacional de Geología y Minería. Y este organismo, mediante tecnología, mediante el uso de cámaras IP, mediante una serie de instrumentos instalados en los principales volcanes activos de Chile, monitorean su comportamiento. Hoy día, los volcanes en Chile no matan gente. Recuerda bien que cuando entró en actividad el complejo volcánico Puyegue-Cordoncauye, por lo menos con cinco horas de anticipación, el Servicio Nacional de Geología y Minería dio la alerta y se evacuó a toda la gente de la zona. No murió nadie. ¿Qué significa técnicamente alerta amarilla? Alerta amarilla implica implementar... Alerta amarilla es... Atención. Atención. Ojo. La tarjeta. Eso implica que se desplazan grupos, tanto del Servicio Nacional de Geología y Minería, al lugar, independiente de que tienen equipos instalados, van a monitorear en tiempo real. Y, paralelamente, también la Oficina Nacional de Emergencia, en este caso regional, Antofagasta, porque el volcán Láscar está en Antofagasta, al interior. Está como a unos 70 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, en Toconao, Observatorio Alma, en esa zona. Y está en alerta, ciertamente, y esto implica alerta porque ciertamente el volcán, desde la semana pasada, tiene una fumarola débil, hay significidad, aparentemente todo indicaría que hay señales de movimientos de gases, movimientos magmáticos al interior y podría desencadenar algo, pero ese podría, esa incertidumbre, se traduce en alerta amarilla. Te voy a hacer una pregunta, probablemente, no sé, no es científica, probablemente tal, pero... Lolo, por favor. Siempre a los volcanes ha habido asociado una cierta mitología, la cosmovisión, la religiosidad de los pueblos que colindan a los volcanes. Ya. Le atribuyen a la actividad volcánica señales especiales, digamos. Ya. Sí, sí, sí. La ciencia ha tomado en consideración las creencias ancestrales para sus conclusiones. Ok. Mira, la verdad es que sí, lo podríamos conectar incluso con los tradicionales sacrificios en Hawái, donde tiraban a la doncella, a las cenizas volcánicas, perdón, al magma activo, incandescente para calmar al volcán. Pero, sí, yo creo que se toma en cuenta, pero bajo más de la óptica de las ciencias sociales y las humanidades, tratar de evaluar la percepción que tienen las comunidades cercanas ante el tema del volcán. Los incas y su cosmovisión se asocia con las cumbres altas y es por eso que ellos viven en zonas altas, pero particularmente en el tema de volcanes... A pesar de la astrología de los mayas, por ejemplo, que, bueno, son confirmados sus hallazgos después por hallazgos científicos. Pensé que con los volcanes podía haber algo parecido. No, la verdad es que no tengo antecedentes con propiedad para tratar de explicar una relación, pero lo que sí es de que tenemos asentamientos humanos hoy día localizados cerca de volcanes y al tener en la ecuación asentamientos humanos y volcán, que es un peligro, peligro con vulnerabilidad y distintos niveles de exposición se transforma en riesgo. A propósito de...